Antes que tus calles queden sepultadas por el arenal Añoro tus quintas de enfilados naranjales Tus chinas maduras quebradas sobre el maizal Y tus olas dientes que vuelven a tierra arena Hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo es que canta Hoy peca a cada día un buruco Más de quince leguas hay que atravesar Voy al fruto y sigo cruzando el palmar Silvando bajito, pronto he de llegar Baña a tu costado el bravo Santa Lucía Vigilan tus aguas los nativos de acaré Y al norte el camino cambian de lonja de arena Lleva tus barrancos donde al saldrío salta y debaté Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana Gritarle a tu gente que no te deje morir Y échate a la cara mi sangre con el vino Por ver si despiertas de tu antiguo sueño nuevo cada día Cada día en un buruco ya más de quince leguas hay que atravesar Voy al fruto y sigo cruzando el palmar Silvando bajito, pronto he de llegar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.